Se le está hablando alrededor de 1.800 a 1.900 empleados que pretende despedir la administración. Nosotros tenemos una auditoría de empleados que no tienen funciones de alrededor de entre 800 a 850 empleados. En el caso nuestro no cabe la figura que se dio en Ondutel en donde está la suspensión de contratos. Esa figura si se diera aquí dentro de nuestra institución, automáticamente la suspensión de contratos también se la deberían hacer al parque térmico.